¿Estamos solos en el universo? Yo sinceramente lo dudo. En el universo observable hay 200.000 millones de galaxias, y en cada galaxia hay unos 200.000 millones de estrellas, y en cada estrella unos dos planetas. Estadísticamente las posibilidades de que no estemos solos en el cosmos son muy altas, así que la pregunta es, ¿qué pasaría si nos visitasen seres de otros mundos? ¿Estaríamos preparados? Y sí, sé que hay miles de fotos de supuestos ovnis y miles de testimonios de personas que dicen que los han visto, o incluso que han hablado con ellos. Pero pruebas, lo que se dice pruebas, no tenemos ninguna. Y ojo, porque que no haya pruebas de algo no significa que ese algo no exista, únicamente significa eso, que no tenemos pruebas. Pero antes de abordar la pregunta de ¿qué pasaría si nos visitasen seres de otros mundos? Me gustaría hablarte de las tres posibilidades que plantea la ciencia en caso de que no haya vida extraterrestre. Porque sí, al igual que es posible que haya vida en otros mundos, también es posible que no la haya. Pero en caso de que ésta no exista, ¿qué tres motivos habría para esta inexistencia? Pues básicamente se resume en estas posibilidades. Que estemos solos en el universo, que seamos los primeros habitantes del cosmos, y la última, y más aterradora de todas, que seamos los últimos que quedan vivos. Sin duda la peor de todas es la última, porque claro, si lo piensas, si en el universo existieron otras civilizaciones que ya no están, sin duda será por un buen motivo. Y claro, ese motivo de extinción, sin duda, podría pasarnos factura a nosotros, lógicamente. Ahora que ya hemos reflexionado sobre la posible existencia de vida en otros mundos, vamos a hablar de qué pasaría si esos seres vinieran a visitarnos. Cuando pensamos en extraterrestres, siempre solemos hacerlo en términos de seres mucho más inteligentes que nosotros, que vienen a nuestro planeta en naves súper avanzadas, a velocidades inimaginables, y siempre se cumplen un par de premisas. Su tecnología es muy avanzada y quieren destruirnos. ¿Sabes por qué todos pensamos en estos términos, cuando imaginamos que vienen a visitarnos seres de otros mundos? ¿Por qué crees que esto es así? Pues si has pensado que es por las películas de ciencia ficción, efectivamente, estás en lo cierto. Y es que claro, las películas tienen que vender, tienen que tener acción, drama, amor, y por supuesto, alguien genial que nos salve a todos con su inteligencia, pericia y valentía. ¿Recuerdas Alien el octavo pasajero? ¿Sería divertido una película donde los aliens vienen a explicarnos todos los misterios del cosmos? Pues no, lo que mola es ver a la Teniente Ripley disparando a todo lo que se mueve, manejando exoesqueletos gigantes y corriendo por toda la nave para intentar salvarnos a todos de un aterrador alien que quiere destruir nuestro planeta. Pero obviamente, y aunque todas las franquicias de ciencia ficción nos pinten estos escenarios aterradores y apocalípticos, una visita de seres de otros mundos no tendría por qué ser necesariamente así. Aunque claro, esa posibilidad, por supuesto, existe. Y es que si lo piensas, planetas como el nuestro no deben ser muy abundantes que digamos. Al principio del vídeo te contaba que hay millones de planetas en el universo. Nosotros tan solo conocemos 5.502 y desde luego hay muy pocos con tan buena pinta como el nuestro. Quizás dos o tres que puedan ser tan habitables como la Tierra. Así que sí, nuestro querido planeta es algo que podríamos definir como bastante jugoso para seres de otros mundos. Tenemos infinidad de recursos naturales. Recibimos buena cantidad de energía de nuestra estrella anfitriona, que por cierto, y esto no es muy común, es bastante estable y no tiene grandes emisiones energéticas que barran la vida en sus planetas. Además, tenemos una inmensa cantidad de agua, ya que el 72% de la superficie de la Tierra está cubierta por este valioso recurso. Y por si esto fuera poco, tenemos valiosos minerales y la vida brota por doquier. Así que la pregunta es, si unos seres con capacidad de viaje interestelar detectaran nuestro mundo, ¿no lo querrían conquistar? Quiero que lo pienses un momento. ¿Sí o no? ¿Qué has pensado? Que sí, ¿verdad? Bueno, pues quiero que hagamos juntos una reflexión. Si has pensado que sí, no es por cómo son los extraterrestres. No tienes información de ningún tipo para llegar a esa conclusión. No sabes cómo son, ni qué piensan, ni cómo es la vida en sus mundos, ni cómo se relacionan entre ellos, ni cómo se relacionan con los habitantes de otros mundos. Si has pensado que estos seres son así, es por un motivo muy normal. Los seres humanos, cuando queremos imaginar algo que no conocemos, lo hacemos comparándolo con cosas que sí conocemos. Así es como funciona nuestro cerebro. Identificamos patrones y cosas conocidas para saber qué es algo, para identificar amenazas potenciales o rostros conocidos. Y tu referencia para seres inteligentes es, obviamente, otros seres inteligentes. Es decir, nosotros. ¿Y cómo somos nosotros? ¿Qué haríamos si visitásemos otros mundos? Pues ahí tienes la respuesta. Pero que nosotros seamos así, seres destructivos que llevan miles de años peleándose entre ellos, y usando nuestro planeta y sus recursos a nuestro antojo, no significa, necesariamente, que todos los hipotéticos seres inteligentes del universo sean así. Hay una hipótesis súper interesante que viene a decir que si una especie inteligente es como somos los seres humanos, termina por autoextinguirse, vamos, que básicamente se cargan sus planetas o que terminan por aniquilarse entre ellos. Pero que si es una especie que vela por su planeta y por sus semejantes, persevera y evoluciona a niveles muy avanzados. Y es en ese momento cuando son capaces de desarrollar tecnología tan avanzada que les permite visitar otros mundos. Así que si lo piensas, hay muchas más posibilidades de que seres de otros mundos que vinieran a visitarnos fueran buenos con nosotros. Hecha esta reflexión, que me parecía importante compartir contigo. Vamos a partir de la premisa de las películas de ciencia ficción. Llegan a nuestro planeta seres súper inteligentes, con naves muy avanzadas, que viajan por el cosmos visitando otros mundos. Y por supuesto, no sabemos sus intenciones. ¿Qué pasaría? Imagínate que una gigantesca nave espacial aparece flotando por encima de cualquier ciudad del mundo. Bueno, pues obviamente en cuestión de minutos todo el planeta los habría. A día de hoy, con las redes sociales y los medios de información, sería imposible esconder una noticia de tal magnitud. Automáticamente habría millones de vídeos circulando por todos lados. Por supuesto, no faltarían las opiniones de todo tipo. Los seres humanos nos caracterizamos porque nunca nos ponemos de acuerdo en nada. Habría gente que diría que la noticia es cierta. Otros que dirían que la noticia es falsa. Otros pensarían que es simplemente una broma. Y otros que es tal o cual país que quiere sembrar el pánico. Creo que es más que evidente que de primeras no nos pondríamos de acuerdo en qué está pasando hasta que sucediese algo que de forma inequívoca nos mostrase la realidad de lo que está ocurriendo. Este algo obviamente podría ser que la nave se pusiese a disparar a la ciudad con sus potentes armas futuristas con lo que sus intenciones estarían más que claras o que contactasen con nosotros para decirnos que sus intenciones son buenas y que están aquí porque quieren conocernos. Así que ya están en la tierra. Pero, ¿cómo te los imaginas? Las películas y series de ciencia ficción siempre los pintan de la misma forma. Normalmente son altos, esbeltos, sin pelo, tienen grandes ojos, no suelen tener nariz y sus brazos son largos. ¿Sabes por qué es eso? Pues para que den mucho miedo. Todas estas películas y series tienen que ser emocionantes, divertidas y dar mucho miedo. Así que los creativos diseñan estos alienígenas de forma que impacten mucho al espectador. Lo más aterrorizante en un ser de otro mundo es que se parezca a nosotros, pero que sea distinto. Los típicos aliens, ¿no te recuerdan un poco a Voldemort? Pues el efecto es exactamente el mismo. Parecen humanos, pero en realidad no lo son. Desde el punto de vista de la ciencia no hay nada más alejado de la realidad que el hecho de que unos seres que visiten nuestro planeta se parezcan a nosotros. Los planetas influyen drásticamente en cómo son los seres que los habitan y marcan profundamente su morfología y cómo son sus funciones vitales. Piensa en la Tierra de hace 100 millones de años, cuando aún existían los dinosaurios. En nuestro planeta la cantidad de oxígeno de la atmósfera era del 25%, y esa es una de las causas por la que los animales de esa época eran tan grandes. Hoy en nuestro planeta hay un 21% de oxígeno, y la morfología de los animales actuales es muy distinta. Y eso solo teniendo en cuenta la atmósfera, que es un factor que influye mucho, pero hay otro que influye aún más, la gravedad. La gravedad marca muy profundamente el desarrollo de los seres que habitan un planeta. Si la Tierra tuviera el doble de gravedad, todos los animales serían mucho más bajos, y sus huesos serían más gruesos y cortos para poder soportar el peso de los animales. Sin embargo, con una gravedad más baja, los seres vivos serían más altos y sus huesos mucho más delgados. Todos estos factores afectan al desarrollo de los seres vivos de nuestro planeta y de todos los posibles planetas donde se desarrolle la vida. Porque recordemos que las leyes del cosmos son universales. Es decir, funcionan aquí en la Tierra y en el último planeta de la última estrella de la última galaxia del cosmos. Y eso nos lleva a una reflexión bastante interesante. Si tenemos en cuenta todas estas premisas de las que hemos estado hablando, ¿qué crees que pasaría si nos visitaran seres de otro mundo y este mundo fuese muy parecido al nuestro? Algo así como una Tierra 2.0. Pues que en ese caso sí que sería posible que en cierta medida estos hipotéticos visitantes fueran de algún modo similares a nosotros. Respirarían oxígeno, comerían alimentos similares a los nuestros, tendrían funciones vitales similares o incluso podrían parecerse a nosotros. Así que la pregunta es, ¿puede existir un planeta muy similar a la Tierra? Pues definitivamente sí. El universo es tan inmenso que esta posibilidad no es descartable en absoluto. Entre miles de millones de planetas, sin duda puede haber alguno que se parezca mucho al nuestro. De hecho, conocemos uno que es así. Estamos hablando de K2-18b, un planeta con aproximadamente el doble de tamaño de la Tierra que orbita la zona de habitabilidad de su estrella y que está a tan solo 124 años luz de la Tierra. Lo que en términos cosmológicos es prácticamente aquí al lado. Bueno, pues los científicos creen que es un planeta tan parecido a la Tierra que podría ser compatible con el nuestro, que tiene atmósfera y agua líquida en su superficie y que la radiación es tan baja que al igual que ocurre en nuestro planeta permitiría la existencia de vida. Así que la pregunta es, ¿qué pasaría si unos alienígenas de esta Tierra 2.0 nos visitasen? ¿Qué ocurriría? Si te ha gustado este vídeo te recomiendo dos vídeos más que estoy seguro que te van a encantar. ¿Hay mundos más habitables que la Tierra? ¿Y puede haber vida extraterrestre en el sistema solar? Y nada más. Espero que te haya gustado un montón el vídeo. Y si es así, nos vemos la semana que viene con mucha más ciencia.